Hola, soy Raúl Páramos, soy un socio fundador de Guzmán Renovable. Guzmán Renovable es una comunidad energética que hemos creado en el municipio de Guzmán, en Burgos. Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin contribuir a la mejora de la eficiencia energética de los hogares del pueblo y a ayudar a mitigar el cambio climático a través de distintas iniciativas. Una de ellas es la instalación de unas placas fotovoltaicas que podéis ver aquí detrás de mí para un autoconsumo compartido entre los vecinos y vecinas de la localidad de Guzmán. Una de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, ayudar al ayuntamiento a mejorar la instalación de las estufas del consistorio y ahorrar energía eléctrica transformando el sistema por biomasa. En estos momentos estamos proyectando una segunda instalación y la idea es que la mayoría de las casas de Guzmán se beneficien de la energía solar fotovoltaica compartida y que en un futuro los excedentes que se generan a través de la instalación se puedan compartir entre los vecinos y vecinas del pueblo y algunas empresas también. Hola, me llamo Diego, soy aquí vecino de Guzmán y socio de la asociación Guzmán Renovable. Contentos de que se tome a nuestra iniciativa como un ejemplo para otros pueblos y invitamos a quien quiera a preguntarnos dudas con lo que podamos aportar para que esté interesado en este tipo de iniciativas y proyectos. Bueno, muchas gracias por el premio de Fuentes Claras. Animamos a otros ayuntamientos a que soliciten ese premio y que se apunten y a que vengan a ver Guzmán, ¿no? Claro, sí, yo como alcalde, pues nada, aparte de agradecer a la Junta el premio, también quería invitar a todos a que vengan a conocer nuestro pueblo, que bueno, es pequeño, pero tenemos mucha historia, tenemos monumentos, entonces, pues nada, estáis todos invitados a visitar el pueblo y a venir en las jornadas de la Escuela de Alcaldes. Gracias.